Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva y mi web es javierleiva.com Como veis, hoy estoy delante de un formulario de Google Drive y en esta ocasión os quiero enseñar cómo crear un test, como un examen en el cual el alumno sepa, es decir, el alumno necesite introducir la respuesta correcta antes de poder seguir hasta el final del examen Entonces, lo que he hecho es preparar ya directamente las preguntas del test que van a ser muy pocas Fijaos, la primera pregunta es el nombre del alumno La segunda es, ¿cuál era el nombre de pila de escritor apellidado Shakespeare? Y la otra pregunta es, ¿quién escribió las bicicletas son para el verano? Ya está, como veis, he separado cada pregunta en una página distinta del formulario y al final le doy instrucciones al alumno para que finalmente envíe los resultados Veis que pone excelente y se basa en la presunción de que las respuestas una vez el alumno llegue aquí van a ser completamente correctas De todos modos voy a ver ahora el formulario tal como está concretamente en este momento Voy a abrir la hoja de respuestas Entonces, fijaos, aquí me aparece, tengo que poner el nombre Pues voy a poner Javier, continuar Aquí me pregunta el nombre de Shakespeare El nombre es William, pero yo podría poner, por ejemplo, Marcos Y continuar Veis que no me da ningún problema Me deja seguir y es porque no he añadido todavía ninguna validación de los datos Puedo igualmente escribir las bicicletas son para el verano El autor podría ser, pues, García Lorca Lo cual es incorrecto Y el formulario no sabe que realmente no es excelente Porque no lo he programado así Bien, una vez hemos visto cómo funciona el test Ahora voy a añadir los campos de control Es muy sencillo Aquí entro en la edición de la pregunta Y en la configuración avanzada tengo el campo de validación de datos Lo que hago es seleccionar texto Y en este caso, este texto debe contener la palabra William Y fijaos, esto significa que si el alumno no escribe exactamente William No va a poder pasar al nivel siguiente Entonces necesito, de alguna manera, indicarle el error en caso de que se produzca Entonces voy a poner cuál es el texto de error En este caso, error, intentado de nuevo Y ahí está Muy bien, paso a la siguiente Voy a hacer exactamente lo mismo Me voy a funciones avanzadas Verificación de datos Texto En este caso Fernando Fernan Gómez Voy a poner el mismo texto de error Y en este caso vuelvo a grabar Y ahora no tengo que hacer ningún otro cambio Fijaos, voy a ir de nuevo al formulario de respuestas Nuevamente me pide mi nombre Este es el único que no lleva ningún control Porque lógicamente cada estudiante Se llama de una manera distinta Entonces introduzco mi nombre Aquí voy a intentar poner Ya no recuerdo qué nombre puse antes Pero voy a poner Olga Y fijaos Como no he puesto William No me deja continuar Aparece el mensaje de error que le había indicado Entonces voy a intentarlo de nuevo Poniendo esta vez sí, correcto Ahí estamos Y muy bien Paso a lo siguiente En esta ocasión vuelvo a poner García Lorca Que es incorrecto Nuevamente no me deja Y ahora voy a poner la forma La forma que he indicado anteriormente Fernando Fernan Gómez Continuar Ahora sí El alumno sabe que sus respuestas son correctas Y lo único que tiene que hacer es enviarlas Así que Como veis Una forma sencilla De crear un pequeño test Para estudiantes O cualquier otro tipo de formulario Con un propósito similar O con un concepto como el que os he mostrado Muy bien Pues nada Muchas gracias por vuestra atención Espero que haya sido útil Yo soy Javier Leiva Y mi web es javierleiva.com Hasta la próxima Hasta la próxima